Desperté con la sensación de estar perdido en el amor Quanto mucho peor, cuanto todo mamá en el mar Ah, querida mora Si conmigo no te doy Hoy no sufras, no creo que estés en ti Sé muy bien que alguna vez algo nos va a pasar Quédate, no nos dejes ganar No llores, no ves, no ves que el sol tan bien Que de una nube se huye que alguna vez algo nos va a pasar Quédate, no nos podrán ganar Yo no sé, no ves algo tan bien Cuando el cielo se va a caer Tú no tiendes a correr Pero no quedando de mí Hoy no sufras, no estoy dispuesto a partir Quédate, no nos dejes ganar Sé muy bien que alguna vez algo nos va a pasar Quédate, no nos dejes ganar No llores, no ves, no ves que el sol tan bien Tú, tú, tú Tú, tú Tú, qué dices con mierda P P Yo no sé, no ves algo tan bien Sé mi bien, que algo nos va a pasar Quédate, no los dejes ganar No llores, no ves, no ves Que soy tan bien, que ni una luna No llores, no ves, no ves Que soy tan bien, que algo nos va a pasar No llores, no ves, no ves Que soy tan bien, que algo nos va a pasar No llores, no ves, no ves Que soy tan bien, que algo nos va a pasar No llores, no ves No llores, no ves Que soy tan bien No llores, no ves Que soy tan bien, que algo nos va a pasar No llores No llores, no ves No llores, no ves No llores, no ves